¿Por qué os interesa tanto? Un año y medio llevas preguntándome esto. Según testigos, vieron a Gerard Piqué muy relajado. Te das cuenta, ¿no? La falta de respeto. Realmente no me lo esperaba, ¿sí? Yo pensé que me iban a decir... Y resulta ser tranquila y resulta... Pues al final resultó que sí, Gerard Piqué al parecer sí tiene nueva pareja y ya salieron las primeras fotografías de los dos dándose tremendo beso. Parece que esta relación de más de 10 años y dos hijos en común sí terminó por una infidelidad por parte del futbolista. Y es que durante todo este tiempo diciendo tantas especulaciones y chismes acerca de por qué Gerard Piqué y Shakira terminaron su relación, ninguno de los dos salió a aceptar o a negar algo. Pero ahora las fotografías dicen más que mil palabras. La pareja fue sorprendida mientras estaban dando un romántico beso. En medio de un recital, como era de esperarse, los fanáticos de Shakira no tardaron en decirle de todo. Al jugador del Barcelona. Toda esta situación parece que tiene demasiada alterada a Shakira. A tal grado que sus seguidores de Hueso Colorado están demasiado preocupados por ella. Desde hace algún tiempo empezaron a salir varias imágenes de Gerard Piqué. Al lado de una chica bastante sospechosa. Y no tanto por la identidad de la joven, sino porque decían que Shakira y Piqué todavía no anunciaban su separación y Gerard Piqué ya estaba saliendo con otra mujer. Medios de comunicación internacionales habían mencionado que la identidad de esta joven se iba a mantener en secreto, pero que su nombre iniciaba con la letra C. Hasta hace algunos días se supo por todo el mundo que el nombre de esta chava es Clara Kía. Una joven que no solamente está saliendo con Gerard Piqué, sino que al parecer trabaja con él en su empresa. Según han dado a conocer medios de comunicación, esta chica es 12 años menor que Gerard Piqué. Es organizadora de eventos para la empresa del futbolista. Y además de tener trabajos como modelo, también está estudiando publicidad. Según fuentes cercanas al futbolista, los padres de Gerard Piqué no estaban muy de acuerdo con la nueva pareja de su hijo. Incluso dicen que ella no podía pisar la casa de los padres de Piqué. Esto principalmente se puede deber a que la casa de los padres de Piqué está literalmente al lado de la de Shakira. Lo único que los separa es una alberca. Al principio, cuando se dio a conocer que Piqué estaba saliendo con una joven, dicen que el futbolista hizo todo lo posible por cuidar su identidad, que incluso tenía comprados a los paparazzis, para que borraran toda evidencia e investigación del nombre de esta joven. Pero ahora tal vez con tantos rumores, con tantas fotos que empezaron a surgir, el jugador de fútbol se hartó y ahora sí, en pleno público, salió besándose con Clara. Incluso como cereza del pastel en ese video. En esas imágenes se ven los papás de Piqué. Fuentes cercanas aseguran que Shakira está necesitando todo el apoyo posible, porque poco a poco los contratiempos se le han venido encima. Y mientras Piqué está feliz de la vida con su nueva novia y sus padres, Shakira tiene demasiados contratiempos en qué pensar. Además de que su expareja probablemente sí le puso el cuerno. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.